Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Roberto Hernández y hoy tengo un amigo bastante especial, nos conocemos de la farándula ay, ahí de las novelas y de los programas que hemos estado haciendo él es Mauricio Mejía Hola Ya, hola Hola, di hola Bueno, hoy vamos a estar haciendo un reto, ya terminamos de hacer nuestra rutina de ejercicio que hicimos pierna, lo pueden ver en el canal de YouTube No, no, no hicimos, me puso a hacer pierna Bueno, es parte de ser personal trainers Es parte de ser personal trainer, que yo les muestro como se hace el ejercicio y tú haces el ejercicio pero no, muy bien, la verdad que hizo muy bien el ejercicio dice que le gustó, ya le vimos la pierna que le está creciendo, poquito a poquito Vayan a mi canal y vean todo, todo para que aprendan a hacer esa pierna para que tengan el, bien el booty, 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 booty bien, bien colocadito para que no se les haga el booty, booty, booty y tengan el booty, booty, booty Bueno, pero aquí en mi canal vamos a estar haciendo, dejamos las rutinas y el ejercicio a un lado y vamos a hacer un reto yo te voy a decir una palabra ok y tú me tienes que decir, o cantar, mejor dicho dímelo cantando una canción con la palabra que yo te vaya a decir ok y tienes 5 segundos te voy a dar va, échale pero que, nos ponemos un castigo, o que onda porque yo veo que ustedes se ponen castigos pero nunca los cumplen sabes que no se por qué nunca los cumplimos no, no porque son sacatones porque son no sé por qué nunca los cumplimos pero si es cierto pollito, escríbanle a pollito y díganle que por qué nunca cumplimos los retos yo me voy a dedicar a, cuando ustedes sigan nos vamos a poner un castigo yo voy a ir ahí como el castigador, así como el, te acuerdas en Sábado Gigante de la trompeta y hoy nos sacaba bueno, ahora sí, vamos oye, hubiera estado bueno, ¿sabes? traer al, ¿cómo se llamaba el tipo este? el chacal el chacal traer ahorita el chacal para que nos sacaran cuando cansaron ¿sabes qué? en México, el chacal es otra cosa luego les explico ¿el chacal qué era? yo me escribí en México, yo puedo, el chacal el chacal, es que eso es como una cosa muy gay el chacal es como mira, te lo vamos a mandar por email para que lo sepan tu historia, mándamela por email vamos a ver estas tristes historias ahora sí, vamos a empezar el reto ¿quieres empezar tú o empiezo yo? como quieras bueno, primero las damas Daniela, tú no vas a salir, va a salir él ok, te voy a decir la palabra ok, tú me dices la palabra eh.. sexo sexo, pudor, oh lágrima sexo, pudor, oh lágrima me da igual que mal canto, eh el dueto bueno, está bien, vamos 1-0 ok, 1-0 ah, ¿y el castigo? la puse fácil miren, ahí hay unas fuentes no sé si ustedes alcanzan a ver Enfoca Ahí Entonces Quien pierda Se tiene Que se meta Que se meta Que se meta Está bien me parece Ok Siguiente palabra Te la puse fácil Mira te la voy a poner fácil Papi Cinco Cuatro Es la única parte Es la única parte Que me fe Pero es macuculear Que bueno estar con alguien Que cante peor que tú Eso me gusta Es que ese no es mi género Yo soy más como No sé Rachera Reggaetón Que se yo Ok vamos a ver Papi 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 chulo Papi papi Ven a mi Que encantado es eso No sé pero Pero existe Pero esas es las que bailan En la regadera Papi papi O así te decían Papi papi Oye vamos empatados Te voy a poner algo México contra Cuba A ver si te sabes Está fácil Va a ser muy gay Espero de verdad Por tu novia Que no te la sepas Ventana Sería como mi lado femenino Espérate Cuatro Tres Dos La ventana La persiana americana Ah no me la sé Cero Había muchas Desde que me Dejas La ventanita Del amor Ventana No 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 era ventanita Ventana es Detrás de mi ventana Si no no Voy a pasar la mañana Que bueno que no te lo sumiste Eso significa que eres Macho Pero dicen que Bueno Huele a macho Esta si me la pusiste Difícil Ventana A ver te voy a poner una difícil Yo Está tan difícil Que no sé Cuál Dímelo Yo no salgo en cámara O sea Agarra la seña Hagamos trampa Ok Agua 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 Esa yo me aseguro Agua Esa es bien cubana No me chingaste Agua 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 Cinco Dejala correr Como el agua Tres Que bien Mentira Te la sacaste y la manga Aceite Agua 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 Vamos empatados Porque fallaste una Y yo falle una Tu fallaste una Si la de ventana Agua 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 Puerta Cinco Cuatro Cuatro Espérate Es que me pone nervioso Con el cinco o cuatro Yo me sé La puerta negra Me sé el nombre Pero no me acuerdo como va Agua Como iba Me supe el nombre La puerta negra Se va cerrando Agua 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 Dos Tres Ganados La puerta negra Agua Agua Bueno me supe el grito Cuenta o no cuenta No cuenta Dos perdidas contra una A ver Nombre ¿Eh? Nombre Ay sé que me seco con el nombre Pero no me sé ahorita Sabes de qué Mira hay una anécdota con esa canción ¿Cuál? Yo estaba en la prepa Y me dedicaron a esa canción Ooooo Ooooo Una quimera Ah Jajaja Pollito Ya me conocías Pollito Ahí te va Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Te llames como te llames Para mí La gloria La gloria ¿Qué tal? Entérate aquí con Mauricio Ay entérate con Mauricio Va para allí Va la palabra Estás peor que Pati Chapoy ¿Te acuerdas de Pati Chapoy? ¿Te acuerdas de Pati Chapoy? Oye Danela Oye Danela Que ni siquiera se crió en México Me está diciendo esas canciones Gracias mami Gracias Contra uno No, se vale la ayuda Ella está en mi equipo Tengo dos contra uno Para la otra trae a alguien que te ayude Cuatro de toda la hora 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 Ok vas Eh ok Número Cinco A ver eh Número A ver número 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 Y yo me sé Número No sé No sé Cinco Daniela periós con la palabra ¿Puede ser en inglés? A ver dale a ver si En inglés Dead ¿Qué? Dead o sea muerto Subtitulos Dead equals muerto Ay no me chico No me chico La canta Mira te voy a dar una pista La canta Bon Jovi Uff la madre O sea eh Amacaboy Así empieza No puede ir Mejor no puede ser ups Y le digo ups No yo te voy a cantar No yo te voy a cantar Oh baby baby Uff ¿Sabes la canción? ¿Sabes que era un crotch mío? Britney Spears Si Si la verdad que me encantaba esa rubia ¿Sabes? En este momento ¿Te acuerdas el video de Toxic? Que era en un avión Ese video me marcó Ok me acabas de tumbar el sueño No no sabes que en este momento A mi me gustaba el video hasta que te vi bailar ¿Sabes en que? En este momento ¿Sabes que es lo mejor de Britney Spears? No no se ¿Que esta soltera? Ah no no esta soltera Su novio Otra palabra Ahora te toca Ya perdí la cuenta ¿Quién va perdiendo y quién va ganando? Tu vas conmigo Eh... Arena Cinco Cuatro Es que me pone nervioso Estoy pensando y llevo el cuatro Tres Es una de Luis Miguel Dos Fuck Arena, arena No se Uno Ah que bueno estar con el... Son playa y arena No Mira este es de Marta Sánchez Arena y sol El mar azul Esa no la conoce ni en su familia Marta Sánchez ¿Quién es Marta Sánchez? ¿Quién es Marta Sánchez? ¿Quién es Marta Sánchez? No se si es Marta Sánchez ¿Cuántas las tienes? ¡Fuera! ¿Cuántas las tienes? 29 tengo No, ya tú tendrías que reconocer Marta Sánchez Marta Sánchez Si es conocida Pero no te preocupes Porque si es... O sea... Te entiendo que no la conoces Ok A ver, yo te voy a poner una... Entiendo que no tengas cultura general No, 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 no Porque Marta Sánchez es bastante gay O sea... Mira, ahí te va Esa está difícil Pero puede ser que te la sepas A ver Relojito No reloj Relojito Bueno, yo me sabía la de Luis Millo Cinco No marques las horas Cuatro ¿Quién la canta? Dame una pista ahora Maná Tres Puta, yo me sé varias de maná Dos Tu relojito Maná 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 Disculpativamente No, era buenísimo esa canción No, esa es... Yo creo que nadie ha escuchado esa canción de maná Mira, te voy a dar una fácil de maná Sol Eh... Bueno, también la puede ser de Luis Miguel Sol, pero la de maná ¿cuál era la? Rayando el sol Desesperación Rayando el sol Es más fácil llegar al sol que a tus borras Bueno, ¿quién ganó? Yo creo que... Porque ya me aquí la producción me está diciendo Close Eh, yo creo que... Esto fue una paliza Que una, eh... ¿Un empate? No, la verdad... Bueno, si eres buen amigo diríamos que fue un empate Era un empate ¿Pero entonces no va a haber castigo? No, los dos alabos Pero separados Es que va a ser castigo para ti y para mí va a ser un placer Bueno, ya esta va a ser la despedida Vamos a cumplir el castigo Somos buenos amigos Él también lo va a cumplir Yo lo voy a cumplir Vean el de... Canal de Mauricio Ahí vamos a estar haciendo la rutina En mi canal es este reto Sigan a Mauricio también Suscríbanse al canal No se les olvide Es muy importante Si estás viendo este video Y no estás suscrito Ve, mira Pausa Ahí abajito Ya le picaste Una, dos Eso, güey ¿Sabes de qué me di cuenta en este video? De qué? Que creo que había hormigas Estábamos como... No mames Nos subíamos Pensé que eras tú Qué bestia Era la hormiga, güey Bueno, ya saben Nos vemos la próxima Por el mismo canal Aquí Roberto Hernández Chao Sueña bonito, güey Se cumple